¡Suscríbete al canal! Dice, en esta tierra del hombre ignota residen los elfos eljosalfar, donde montes y valles relucen más aún que el mismísimo sol. Jamás regresarás a esa tierra, no la verán los hijos del hombre, morada de misterios seres que entre ramas construyen sus lares. Son como rayos, que al parecer no me hace nada, pero tiene que tocar la... Ok, entiendo, 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 entiendo. Esto necesito... Cada vez que gira se reinice. Puedo hacer así... Ah, mirá, va girando. Ahí va uno. Ok, espérate, yo puedo hacer... Ah, no, puedo estar al revés. No puedo saltar acá, boludo, no me importa el rayo. Ok. Qué pajín que soy. Ok, estos sí tienen que ir para acá. Casi me muero. Uy, 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 uy. Ajá, ok. Ajá, ok. Ya está complicada esta mierda. Esto va así. Bueno, así... Pero... Espera, espera, espera. Porque si yo toco... Ah, me despeja ese. Entiendo. Claro. Y ahora si toco este... Si toco este... Ah, me despeja este. Claro, es por partes. Ok, eso es por partes. Bien, lo he entendido, tío. Acá toca... Silla. Tirarlo a... No. Tirarlo así. Pero, claro, tengo que ponerme acá. Lleva tiempo. Para que desaparezca. Ok. Tecnismos. Entendimos. ¿No es difícil? ¿No es difícil? No es difícil. No se hace como el otro. Uno por uno. Yo no tengo que tocar ese. Esto calculo que sea una rama panoma, me morí. Ok. Bien. Entonces. Quiero ver una cosita. Voy a pasar. No puedo pasar así. Ahí va. No me serviría. Ahí va. Bueno, vamos a agarrar este. Perfecto. No puedo llegar allá. Ah, así puedo subir. Y agarrar este. No, bueno, si salta, ¿no? Perfecto. No puedo subir. Ay, me toca justo a mí. Concha de tu mano. Qué casteoso, man. Este debe ser acá. Pero... Ok. Tengo que subir para allá. Sea como fuese. Ahí va. Ah, me mata. Ok. Ahí va. Quedaría agarrarlo de allá arriba. Ajá. Mirá. Ok. Ok, ok. Es bastante jodido. No te voy a negarlo. Es muy casteoso, si no es en serio. Aquí tenemos una. Pimba, pimba. Pimba. Agarramos la otra de acá. A ver si quemó esta. Ok. Esta no. Ustedes ni probando ¿Apa? ¿Puede ser? No Bueno, me puedo agarrar aún así Necesito que vaya Ahí está Ahí está Al fin boludo Como me costó Que hijo de puta A ver ¿Puedo borrarse a acá? Abajo, para arriba, nada Ah, el cristal Ok Perfecto De arriba Así Subimos por acá Ah, me saca la pepe, perfecto Me agarro esta Me agarro esta Me queda esta de acá abajo Tiene que estar así esta entonces Ah, saqué Ahí está Al fin me pongo acá Sale la flecha Debajo Esto Mami, te están viendo cortes Bastantes cortes, pero A la verga Uy, encima ahora doble Me corto a la pija Mano No sé ni dónde están yendo las cosas No sé ni dónde están yendo las cosas No sé ni dónde están yendo las cosas A lo mejor no me desaparece nada Ay, qué forro No vi que había Ok, no es en serio que estoy en un lugar Me voy a parar los dos Me voy a parar Ah, pero hay un pinche Cabrón Ahí va Ahí va No, entonces no necesito los dos Ese nomás el de hecho Ah, ok Y ahora Tengo que hacer que me baje este Acá abajo Ninguna Ahí está Ok Ok Ay, qué quilombo, hermano No puedo Ok, muero igual Qué quilombo, hermano Qué es todo esto Esta mierda No puedo Segunda Esta y esta no se cambian O sea, si o si o no así Estas dos o estas dos Ok Ok Ya tengo otra Esperada que Ok ¿Qué puedo subir ahí? Uy, casi me cago muriendo Tengo que agarrar la de acá Puedo pasar por acá Bien, no se me ha muerto nada Puedo pasar por acá De acá agarro así y agarro esta, bien Puedo llegar a la de allá Así ¿Cómo? Ah, sí subo Perfecto, bien, bien, ya no importan mucho los rayos Ahora hay que acomodar El camino, y de acá agarro a esta Bien No me falta iluminar rayos de mierda Ah, vea esta mierda ¿Cuál será? Creo que la de acá arriba puede ser Sí No Voy a pasar por acá Este le pega perfectamente O sea que Así Bien, pero ¿cómo llego acá? ¿Qué hijo de puta se hace como hacerlo? Ahí está Ahora sí, subo de acá Ahora sí Vuelvo a la parte de esta Y tengo que hacer que esto desaparezca ¿Cómo? De la siguiente manera ¿Cómo verga esto? No, así no era Ahí está Pimba Desaparece No te mueras Listo Ahora tengo la partita que puedo girarlo Y vamos a despegarlo para que pegue acá Por ende Tiene que pegar así Ahí va Pimba Desaparece ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo me costó? ¿Qué conchudo? Dame arriba Puedo agarrar Acá sí De arriba Aparece uno Pero cuál toca Este Atrás dos Acá o acá O este Me pega un Ah, está No, pero no toca O Ah Ahora cuando voy de vuelta Acá Que no Hmm Vamos a hacer lo mismo O sea, sí Lo mismo Son lo mismo de antes Ahí va Y este Acá Bien Ahora tengo que Eso Con el sube ¿Verdad? Ah, ok Ahora No toca Poco toca Tengo que pasar Si tienen que estar así Poco tengo que pasar por acá arriba Creo que esto es de acá arriba Así que tiene que ser así Ahí va No toca No toca Tampoco Subo Agarro este Giro Agarro este Giro Agarro No Ahí está Pimba 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 Y pimba Bueno Un poco Jodido Estuvo No, no tanto No tanto No tanto Acá abajo Perfecto Uy, uy No Puta Me ha dado un salto Bueno, pero para Ahí Esto tenemos que agarrarlo Toma 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 Bien Acá su vaca Acá su vaca Acá su vaca Agarro esto No puedo agarrar ninguno Tengo que agarrar esto Acá puedo agarrar dos Una Dos Abajo Pero cual activo Espérate Ah, también puedo agarrar por acá Ah, ah, ah Espera, espera, espera Espera, espera 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 Que hay uno arriba Ahí va ¿De qué? Ah, acá abajo No Pará ¿Dónde pegué? ¿Qué es esto? Ah, acá abajo Listo Tengo que subir Acá, ¿no? Disculpe Espera Ahora ¿Qué mierda? ¿Cuál de todas? ¿Y va este? No Un poco Ahí está Listo Tenía que apuntar para abajo Esta No La cagué No Puta Madre Y volvemos Opa Ahí está A ver Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Así Bien Ahora Tengo que hacer Que ese rayo de mierda Apunte Para Ahí está Así 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 No No El arte ¿Qué está? Uno El segundo Y arriba Y listo No La concha Del pato Sorete Ay Dios Siguiente Ale Que Amor ¿Qué? Amor ¿Qué? Tij? ¿Qué tij? A ver No puede ser tan fácil el 4 o no se para que uy un poco está apiando esto no se que estoy haciendo no, está bien por ahí no es ahí va acá ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahora sí, ahora sí como acá bien no se, no te voy a tocar ningun diamante ni un engema o algo no, 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 no uy, que se la cago ah, no toco antes, ¿es escucho algo? ah No, 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 no. Esta tiene que haberse esta o la otra. Vamos a pegar este lugar, ¿no? No, abajo. ¡Ahí está! Listo, adentro, te veo una, bueno, me queda este, Bartalf Heimer, ok, gente, este creo que es el último capítulo, creo, a lo mejor tiene más, pero creo que se extienda más porque es un juego indie, espero que os haya gustado este video, denle like, suscribanse y comenten, síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción, comparten el video hasta que hacemos más, no se olviden darle click en la campanita, así identifica cada vez un video, si no les llegas a notificar subo video todos los días a las 9 pm hora argentina y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora argentina en Twitch. Acá está la tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Mooning, abajo en la descripción está la lista de reproducción con todos los capítulos de este juego y la página oficial del canal con monstruos, trucos, secretos, música, mapas, juegos y un montonazo de cosas que no se lo pueden perder, así que nada gente, un saludo que un monton, cuídense ok, bye, chao. Outro Gracias por ver el video.